Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en tu canal, Cubeando. Hoy tenemos el unboxing de una caja vacía, no pesa nada, que viene directamente desde los mundos de Rubik. Dentro cabecera. Pues sí, la caja es que no pesa absolutamente nada y después es muy planita, así que no sé, no sé, o el cubo que viene aquí es muy pequeño, o Antonio me ha gastado una broma. Vamos a ver qué puede ser esto tan pequeñito. Abrimos y aquí tenemos la tarjeta de los mundos de Rubik, que se la vamos a dejar aquí a Mr. Floppy. Ahí viene aquí una bolsa muy chula, también de los mundos de Rubik, negra. Yo no sé si tenía una como esta. Muchas gracias. Y aquí viene la tradicional tarjetita manuscrita. Muchas gracias por el pedido, que lo disfrutes. Y ya está, ya está. La caja está vacía, un poco de papel aquí de relleno. La caja fuera. ¿Y qué puede ser esto? Que esto ya, si la caja entera no pesaba nada, esto flota. Bueno, pues vamos a averiguarlo inmediatamente. Vamos a meter un pequeño tajo por aquí sin causar daños, espero. Y vamos a ver qué tenemos. Vamos a ver, vamos a ver qué puede ser. Bueno, seguro que ya lo sabéis. Lo habré puesto en la miniatura, como siempre. Pero, no sé, a mí me gusta mantener ese misterio y esa sorpresa hasta que ya por fin se desvela el puzzle. Bueno, hemos quitado el relleno y nos hemos quedado sin nada. Aquí ya no hay nada de nada. Vamos a ver si sin cortarme consigo cortar ese último trozo de celo. Vamos, viene muy bien envuelto, desde luego. Eso no se puede negar. Y seguro que ya habéis reconocido este logo de JC. Es simétrico. La verdad es que me gusta mucho. Es sencillo, pero muy elegante. Vamos a hacer aquí un pequeño corte a este precinto. Y yo creo que ahora ya sí, ahora ya sí, podemos ver de qué se trata. Bueno, a estas alturas está claro que un cubo no es. Pero, como todos ya estabais, me imagino, adivinando, se trata del nuevo puzzle en 2D de JC Puzzles, el Quatrium. Y si no conocéis a JC, os dejo por aquí el enlace a su canal. ¡Qué chiquitito! ¡Qué chiquitito! Bueno, aquí podéis ver su logotipo en relieve. Estos dos rebajes planos son para poderlo poner así en la estantería. No me digáis que no queda bonito. Aquí hay unas pegatinas de repuesto que seguro que vendrán bien, porque aunque tienen pinta de estar muy, muy bien puestas, pues bueno, son unas pegatinas online que a lo mejor con el uso, pues algunas se puede levantar. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues aquí a lo que tenemos es a 2.200 suscriptores gritando ¡Pero no puede ser! Si a Cubeando no le gustan los puzzles 2D, si se compró un Geranium, lo dio, lo regaló, se lo quitó de en medio... ¿Cómo es posible? Bueno, pues estoy tratando de redimirme, de congraciarme con los puzzles 2D y este me ha parecido tan bonito que, pues ¿por qué no ser el primero? Aunque, por lo que dice JC en su vídeo, es lo suficientemente difícil como para que quizás, y sólo quizás, no me pueda congraciar con este tipo de puzzles y no lo pueda resolver. Pero también ha dicho que va a hacer tutorial pronto, así que, bueno, pues si no me queda más remedio, pues tendré que tirar de tutorial. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues aparte de un puzzle precioso, como ya podéis ver, con las pegatinas por los dos lados, se nota que toda esta parte tiene otra textura, el plástico, porque creo que esta es la parte que iba impresa, o sea, que iba sobre la placa de la impresora 3D, y es que este puzzle, y os aconsejo que vayáis al canal de JC y veáis su vídeo, lo imprime tal cual, montado ya, ensamblado. O sea, se imprimen todas las piezas ya en su sitio, supongo que unas entran un poco hacia otras, habrá una especie de mínimos raíles entre ellas, y se imprime ya montado. Así que, bueno, obviamente luego, el trabajo de darle un pequeño acabado y de poner las pegatinas, que no es moco de pavo. Sobre todo esta versión online tiene cuatro versiones. Tiene la versión con las piezas huecas como esta, en base negra y base blanca, y luego tiene otra versión donde todas las piezas son sólidas, no hay todos estos huequecitos, también en base negra y en base blanca. En el momento que veáis este vídeo, yo creo que la primera remesa se habrá agotado ya por completo. Cuando yo he mirado, ya solamente quedaba el no outline, es decir, el que no es hueco, en base blanca. Los otros tres modelos ya se habían agotado. Yo, porque había... Vamos, estaba ahí esperando en el momento en el que los activó Antonio de los mundos de Rubik, a comprar. Pero creo que ya está JC haciendo otra remesa, así que, bueno, pues estad atentos si os apetece, porque, bueno, ya os digo, el puzzle es pequeñito, pero tiene pinta de ser un poco matón también. Vamos a ver cómo gira. Y bueno, gira... Gira que tengo que sujetar esta para que no se giren las dos. Pero gira sin ningún problema. Además, esta versión hueca es bastante fácil de sujetar por las hendiduras de las piezas grandes. Y, bueno, no tiene ningún problema. Creo que en su vídeo lo usa de spinner JC, pero a mí no se me da nada bien esto. Vamos a ver si lo consigo. Vamos a ver... Vamos a ver... Pues a mí no se me da nada bien lo de usarlo como spinner, así que no lo voy a intentar. Como veis, son simplemente dos círculos que se intersectan. Un diseño muy sencillo a priori. Nos puede recordar al Xshaper y a otros puzles similares, pero yo creo que por el hecho de ser solo intersección de dos círculos es más complicado que el Xshaper, que son tres. Si recordáis, unos retos que cogimos el cubitero y yo la idea del rubiqueo, que hacíamos la resolución de un Megaminx mezclando solo tres caras adyacentes y mezclando solo dos caras adyacentes, era bastante más difícil la versión de dos que la de tres. Y yo creo que eso mismo aplica a este puzzle en 2D. Que sí, sí, lo veis así, parece pocas piezas, pero creo que va a ser bastante difícil. Tenemos giros de 90 grados, tenemos, como veis, una intersección entre los dos círculos bastante profunda y si giramos 90 grados volvemos a tener habilitado en cualquiera de los dos círculos podemos girar 90 grados y seguimos teniendo habilitado el corte con una estructura de piezas totalmente semejante. pero como veis ya se nos empiezan a mezclar se empiezan a separar las estructuras y por ejemplo ahora esta pieza uff naranja podría ya quedar aislada si ahora la bajo para aquí y hago este corte no quiero hacerlo porque me voy a perder y ya veréis como lo acabo de mezclar y no quería mezclarlo todavía esto iba así y ahora esto iba así y esto iba así bueno todavía en algún momento se nota un mínimo enganchón pero tened en cuenta que el puzzle como os digo va impreso ya montado incluso podría alguna pieza estar pegada y simplemente con moverla así y separarla un poco se soltaría o eso eso es lo que comentaba JC pero vamos el giro es espectacular mirad ahora ya sí que parece que quiere coger el efecto spinner pero se me da muy mal así que no voy a seguir y bueno el puzzle ya lo hemos visto el acabado me parece espectacular voy a intentar acercarlo un poquito más para que veáis que las pegatinas outline súper delgaditas están colocadas a la décima de milímetro y pues es que ¿qué vamos a hacer ahora? ¿lo mezclamos? ¿no lo mezclamos? vamos a intentar hacer alguna cosita primero por ejemplo si subo 90 vamos a ver que no me lié subo 90 bajo 90 y bajo 90 creo que he hecho un ciclo de estas tres aristas grandes de estas que tienen forma así como de hexágono achatado obviamente además pues se han mezclado muchas otras piezas yo creo que esta amarilla que estaba aquí ha venido aquí la marrón que estaba aquí ha venido aquí y la azul que estaba aquí ha venido aquí o sea que bueno tenemos un subo subo bajo bajo a ver las aristas no creo que den ningún problema en colocarse el problema vendrá con los otros tipos de piezas por ejemplo estas otras que parecen así como esquinas entre aristas me parece que antes de mezclarlo voy a coger el Megaminx voy a refrescar como hacía yo la resolución mezclando solo dos capas porque por ejemplo un triple subo subo bajo bajo pero vamos a hacerlo vamos a probar un triple subo subo bajo bajo que suele intercambiar una esquina de arriba con una esquina de abajo pero vamos a hacerlo en esta posición para ver si notamos que se intercambian estas dos esquinas por ejemplo subo 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 bajo bajo una subo subo bajo bajo y otra vez subo subo bajo 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 hacemos tres ciclos de aristas y efectivamente hemos hecho tres ciclos de aristas todas las aristas han vuelto a su sitio después de ciclarse tres veces y estas dos esquinas efectivamente se han intercambiado pero claro los triangulitos ni idea ni idea de que va a pasar con los triangulitos de hecho no recuerdo como estaban los triangulitos vamos a deshacer aunque quizás si hacemos otra vez triple subo subo bajo bajo se vuelvan a intercambiar pero es probable que los triangulitos no así que vamos a deshacerlo empezando a subir por la izquierda subo bajo por favor por favor por favor bajo bien vale bien bien lo he vuelto a dejar como estaba bueno pues ya sabemos ciclar las aristas ya sabemos ciclar los cuadrados pues ¿qué nos queda por ciclar? los petalitos pues no sé no sé creo que esta vez lo vamos a dejar aquí sí sí me vais a tener que perdonar pero recordad tuve una muy mala experiencia con un geranium tuve también una muy mala experiencia con un bonsai pero eso es otra historia y no tiene nada que ver pero geranium geranio las plantas no son lo mío este puzzle se llama quatrium no me suena a planta en absoluto así que espero espero que este puzzlecito tan chiquitito me ayude a congraciarme con los puzzles 2D pero antes de mezclarlo y dado que además como viene ensamblado ya impreso ensamblado no hay por aquí ningún sitio por donde abrir separar desmontarlo y volverlo a montar no quiero jugármela así que me vais a tener que perdonar pero no lo vamos a mezclar al menos no en este corte puede que luego venga ya sabéis con un final del vídeo en falso ahora mismo no lo sé porque quiero trastear un poco con él y de momento pues lo dicho me encanta es precioso el precio para ser un puzzle impreso en 3D me parece razonable yo ya os digo ahora mismo se han agotado todos o sea que por algo será y lo vamos a dejar aquí el puzzle se queda aquí el logotipo con la el sobrecito de cartulina de JC lo vamos a poner por aquí la bolsita de los bundos de Rubik por ahí y si os ha gustado dadle like y como siempre suscribiros dadle a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos y nos vemos en el próximo un saludo adiós chau 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 ¡Gracias!